Bueno, primero una introducción muy breve, pero creo que es necesaria. Yo estoy convencido que la democracia es, entre otras cosas, una ética de la desota. Los que pierden tenemos que reconocer la legitimidad de los que han ganado. En este caso, los que han pasado a la segunda vuelta, que son Sergio Massa y Javier Milei. Pero yo también soy convencido de que la voz del pueblo no es la voz de Dios. Los pueblos suelen equivocarse a la hora de votar. Y que uno en democracia tiene una gama muy amplia de decisión a la hora de votar. Yo en lo personal, y hago esta aclaración antes de entrar a la decisión que han tomado Patricia Burich y Luis Petri, he decidido anular mi voto. Porque yo, como ciudadano, considero que no estoy obligado a entrar a esta nueva grita de tener que votar entre el representante de la ultracorrupción, que es Massa, o al representante de la extrema derecha antidemocrática, que es Milei. Dicho esto, pero también sabiendo que soy un dirigente político, que estoy en Juntos por el Cambio, creo que orgánicamente mi partido, como el frente que integramos, tiene que tomar una decisión. Y yo de lo que han dicho Burich y Petri, rescato que lo han hecho como fórmula y a título personal, sin involucrar a los partidos y al frente. ¿Por qué? Porque el frente tiene que dar libertad de acción a su dirigente, a su militante, a su simpatizante, de votar como su conciencia cívica le ordene y le manda el 19 de noviembre. Pero nosotros tenemos que preservarnos porque vamos a ser la principal oposición política en la Argentina a partir del día de diciembre próximo, porque hay 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, más de 500 intendentes a lo largo y a lo ancho del país, porque el segundo bloque más importante de diputados y senadores nacionales va a ser de Juntos por el Cambio. Y quien gane la doble vuelta va a ser un gobierno con una fuerte tendencia hegemónica, totalitaria, antidemocrática, con tendencia de pasarse por encima del Estado de Derecho, corrupto, con abuso de poder. Y el único que le puede poner un límite, un freno, un control, y empezar a construir la alternancia y la alternativa para el año 27 junto por el Cambio. Por eso es tan importante evitar la ruptura, evitar que los partidos que integran Juntos por el Cambio tomen la decisión orgánica de apoyar a Massa o a Milley, a Milley o a Massa, porque cuando eso ocurra a Argentina, no Juntos por el Cambio, va a perder la posibilidad de contar con una fuerza política democrática, porque no lo son, ni Massa ni Milley. Marcelo, queda claro tu punto de vista. Ahora, la escuchaste a Lilita Carrió, que habló de la intervención de Macri, de la operación de Macri en el medio, casi en términos conspirativos, no como que jugó a favor de Javier Milley. ¿Entendés que está en riesgo la integridad de Juntos por el Cambio? Bueno, si los partidos toman una decisión orgánica de apoyar a Massa o a Milley, sí, y le vamos a hacer un daño a la representación política en Argentina. En el caso de Macri, yo creo que él ha tenido un giro político desde que salió la presidencia. Macri llegó a ser presidente porque, cambiemos, fue una expresión de centro democrático, donde de la derecha a la izquierda democrática, se pusieron como objetivo poner un límite y un final al gobierno kinerista en la nación, y lo lograron. Luego el gobierno no fue bueno y volvió a la presidencia y a la vicepresidencia de la nación, en este caso, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora Macri se ha corrido a la derecha, tan a la derecha que tiene más coincidencia con una extrema derecha de Milley que con Patricia Burley, que era una expresión también de derecha dentro de Juntos por el Cambio. Ni hablar la diferencia que plantea con sectores como los que vienen del radicalismo, o que venimos del radicalismo, que son expresiones más de centro izquierda o socialdemócrata. Por eso yo creo que es muy importante lo que vayan a resolver los gobernadores de esta suerte de liga de gobernadores Juntos por el Cambio. Son ellos, ellos que tienen la responsabilidad de gobernar, de hacerlo dentro de una relación institucional con el nuevo presidente, a través de un fortalecimiento del federalismo nacional, lo que mantenga la cordura y el centro democrático de Juntos por el Cambio. Viste que la Libertad de Avanza, algunos referentes de la Libertad de Avanza están planteando que si los gobernadores se plantean neutrales o se pronuncian neutrales, están siendo funcionales a Avanza. ¿Vos pensás lo mismo? No, no es así. Hoy hay que desmitificar el tema del voto en blanco porque al haber dos contendientes es neutral, digamos. El voto en blanco no hace ganar a nadie, ni hace peor a nadie. Y la neutralidad en este sentido de los gobernadores, de los intendentes, de los dirigentes de los partidos políticos de Juntos por el Cambio es para salvaguardar la situación institucional de la Argentina. ¿Argentina necesita un presidente nuevo? Sí, lo vamos a tener el 19 de noviembre. Pero también necesita una oposición. Y los modelos hegemónicos, los que dicen que hay que apoyar a Juan o a Pedro, a Masa o a Miley, lo que pretenden en el fondo es un sistema hegemónico. Y en eso nosotros no nos podemos prestar. Tenemos que dar un paso al costado y permitirle a nuestros afiliados, militantes, dirigentes, simpatizantes, que ellos dentro de su madurez cívica decidan si debe ser Masa, debe ser Miley, deben votar en blanco, anular el voto o irse a 501 kilómetros de distancia de su provincia. Eso lo va a resolver la ciudadanía argentina. Y hay que respetar la decisión soberana del pueblo argentino. Pero nosotros tenemos que tener un objetivo como espacio político que es junto por el cambio. Y es mantener las banderas de un proyecto político democrático que no nos representa ni Masa ni Miley.